¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Ciega el tiro, parejo! ¡Vengan los gallos! O sea, es como si hubieras un gallo, un Hatch McLean, el fenotipo de un Hatch McLean. Pero en pata amarilla. Pero en pata amarilla. De hecho, en el rancho todavía hay, yo los marco doble poro a los gallos. Por ejemplo, todo el mundo dice, es que ya lo le he que echarle de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, la línea que mandó este señor Sanford, la nueva, yo ahí la tengo. Pero no me gusta. No es lo mismo que veas a un gallo fuerte, inteligente, que se cuida, que le pegan y conteste, ¿me entiendes? Hay una anécdota bien buena de esos gallos. Es la que querías que me contaras. No te querías picar las costillas, pero ya tú solito la vas a decir. Fíjate que yo platicando con Gil, el chofer de Don Félix. Don Gil fue el confidente de Don Félix de toda la vida. Don Gil, Gil lo cuidó, lo manejó. Cuando tuvo un cargo de elección popular, Don Félix fue diputado. No sé si fue, no recuerdo realmente si fue presidente de Aranda. Debió de haber sido, me imagino, no lo recuerdo. Pero Gil me platica que esa línea, Sanford, como la de Don Félix le iba muy bien acá en México, creo que la acabó, vendió los cementos. No sé qué le pasó. Se quedó sin la línea. Se quedó sin la línea y le hablan para atrás a Don Félix. Don Félix hablaba inglés, me dice la gente que no hablaba muy bien, pero se daba a entender. O sea, era una persona, era muy brillante el viejo. Y este, porque eso se percibe. Entonces, este, me dicen que, que le dijeron, oiga, ¿dónde están esos gallos con estas marcas? Pues entrando en el primer corral, ahí en el rancho, si tú llegas al rancho de La Gallera, el primer corral es, pues están los cementales, ¿no? Son los lotes largos. Y me dicen, le dicen que le dijeron, son esos, traen estas marcas, sí traen estas marcas. ¿Tienes entre ellos animales? Sí, sí hay. Le dice a Don Félix, que le dijeron a Don Félix, ¿cómo le haré para hacer llegar esos animales acá? Le dijo a Don Félix, tú no te apures. Entonces, Don Félix, si supieron ustedes, fue dueño de tequila cazadores. Entonces, le dijo que entre las cajas del tequila escondió los gallos y las gallinas. Y en una exportación mandó los gallos y las gallinas y los recogieron en California. Entonces, yo platicaba con la gente, con Juan, con su hijo y con Gil. Y le dijo que Don Félix era gallo traficante. Y les daba mucha risa. Pero era un señor muy brillante. Yo creo que, este, pues las anécdotas de este señor, yo le tengo conocido. No me tocó vivir muchas. Hubo muchachos que sí, realmente convivieron fuerte con él. A mí me tocó ya verlo, a verlo, este, pues ya alejado del gallo. Ya sus padecimientos ya eran complejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!